Créeme que esto lo necesitas. ¡Guau! Es que lo que te traigo hoy es fascinante, fascinante. Vas a poner un chorrazo de aceite de oliva virgen extra en un plato, un chorrito de vinagre, un chorrito de... ¡Uoste ese sos! La salsa imprenunciable. Un toquecito de sal, una cucharada de mostaza de yon, unas alcaparras, un poquito de su juguito, hueves... ¡Uf! ¡Increíble! ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a alinear pavo asado. Vas a coger un montón de pavo asado cortado en lonchas muy finas y lo vas a mezclar con mucho cuidado. Vas a coger ahora un buen pan, lo vas a cortar al medio, solo por un lado, lo abres, vas a ir colocando ahora hojas de lechuga hasta cubrir todo el pan. Coge ahora unos espárragos en conserva enteros y los vas a colocar de tal forma que haya espárrago por todas partes. Y ahora ponle queso fresco. Yo le voy a poner mato porque estoy en Cataluña, pero tú ponle el que quieras. Y ahora viene el momento clave. Pon el bocata encima de un papel, ponle un montón de pimienta negra recién molida y empieza la fiesta. Esto es pura magia. Y ahora con mucho cuidado tienes que cerrar.